Bueno, bueno, bueno. ¿Quién nos iba a decir que tendríamos de vuelta a Hugh Jackman en el papel de Lobezno? No, la verdad es que estaba cantado. Desde que Patrick Stewart apareció como el profesor sabía en el multiverso de la locura, era cuestión de tiempo que Hugh Jackman metiera también la patita dentro. Lo que no esperaba es que fuera de hacerlo en una tercera parte de Deadpool y encima dentro del MCU. Pues ya que esta nueva película le va a tener de coprotagonista, creo que es un buen momento para analizar un producto exclusivo de Lobezno. Y ya que hemos hecho repaso de todas sus películas exclusivas, vamos a aprovechar para revisar un producto que hemos mencionado con anterioridad y que resulta muy interesante. La adaptación a videojuego de la película X-Men Orígenes Lobezno, edición Uncajet para Xbox 360. Y ya que he dejado de utilizar esas secuencias con el motor de The Movies, no tengo que preocuparme de que me ataque a traición Logan. Así que vuelven a instaurarse los chistes de Tigretones. Bueno, mientras el canadiense favorito de Grandes y Pequeños me amenaza en balde, vamos con la intro. No es la primera ocasión que el Garras nos deleita con su presencia en el mundo de los videojuegos. Sin contar sus giras con los X-Men, apariciones como artista invitado, o cuando le invitan a los Dream Team de Marvel, en el momento de hacer este video tiene un puñado de juegos en solitario, el último de los cuales saldría este año. Con los que estoy más familiarizado, aparte del que vamos a hablar, es con Wolverine Adamantium Rage y X-2 La Venganza de Lobezno. El primero es un plataformas totalmente olvidable que salió en los 90 para Super Nintendo y Mega Drive. El segundo es un poco más interesante. Salió para PlayStation 2, Xbox y Gamecube justo antes del estreno de X-Men 2. Pero aunque Hugh Jackman aparecía en la portada y Patrick Stewart ponía voz al profesor Xavier, este juego se basaba en los cómics y tenía poco que ver con las películas. La jugabilidad era mejor que la de Adamantium Rage, aunque era un pelín tosca. Pero nos dejaba acabar con los enemigos de maneras bastante espectaculares con calificación PG-13 y tenía a Mark Hamill poniendo voz al mutante canadiense. Me desvío del tema, vamos a reconducir el vídeo. X-Men Orígenes Lobezno, el videojuego. ¿De qué va? Pues de lo mismo que la película, pero diferente. Los más jóvenes del lugar no lo tendrán fresco, pero hasta hace poco más de 10 años, la mayoría de los estrenos palomiteros tenían su correspondiente adaptación a videojuego en las correspondientes consolas de última generación de la época. Pero dados los costes y tiempos necesarios para hacer un juego en condiciones hoy en día, es una práctica que se ha desterrado o limitado a los móviles. En el caso de las adaptaciones a videojuegos de películas de superhéroes, aprovechaban siempre para meter personajes, enemigos y villanos de los cómics. Eso hacen en este juego. Técnicamente siguen el argumento de la película de la que ya hicimos un vídeo, por si le queréis echar un vistazo. A grandes rasgos la película explicaba de qué se conocían Logan y Stryker, 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 Batiza! Stryker! En X-Men 2, de dónde venía Amnesia del Garras y cómo consiguió que le cromaran los huesos del cuerpo con un material irrompible. Adamianto. Me sigo preguntando cómo tradujeron tan mal esa palabra en la primera película de X-Men. El caso es que este juego aprovecha para meter nuevos personajes y enemigos que no se veían en la película de X-Men Orígenes. Así nos encontramos peleas en el lago Alcali con una versión realista del Wendigo o una visita guiada a una fábrica de centinelas. Muchos de estos elementos de historia adicional que no se encontraba en la película acabaron apareciendo en futuras entregas. Los centinelas, por ejemplo, aparecieron más adelante en la película de Días del Futuro Pasado y se menciona durante el juego que Sebastian Shaw está involucrado directamente en la fabricación de los centinelas. El mismo Sebastian Shaw por el que Magneto daba un céntimo por sus pensamientos. Hay que tener en cuenta que este videojuego salió unos años antes de X-Men Primera Generación, por lo que no tenían ni idea de la contradicción que estaban metiendo. De todas formas, las contradicciones han sido siempre la marca de la casa de las películas de X-Men. La relación de Shaw con los centinelas es uno de los muchos audioregistros que complementan la historia principal y que encuentran repartidos en muchos niveles del juego. Logan probablemente preferiría que se repartieran tigretones, pero... El juego se desarrolla en dos líneas temporales distintas. Una es el momento presente en el que Logan se reencuentra con Stryker y pasa por el proceso de adamantium de su esqueleto. El otro momento temporal es tres años atrás en África, la última misión de Logan en Arma X. Tiene que abrirse paso en la jungla buscando el único lugar en el planeta en el que se encuentra el adamantium. Y si veis un paralelismo entre Wakanda y este lugar de África es porque probablemente lo haya. Era la forma de meter Wakanda en el universo de los mutantes de Fox sin mencionarla por su nombre. Aunque en lugar de alta tecnología esta versión de Wakanda tiene a tipos armados con rifles y machetes. Lo que está viendo es armamento avanzado. Podríamos decir que es la versión oscura y realista. ¿Qué? No iba con segundas. Sean las garras de hueso o adamantium funcionan igual de bien y Logan causa sensación con ellas en ambas líneas temporales. Todo tipo de sensaciones, ninguna de ellas placentera, por lo menos para el que la recibe. Como decía en el vídeo sobre la película de adaptación a videojuego tiene toda la sangre que se echaba en falta en la gran pantalla. Como si hubieran tenido cubos enteros de hemoglobina que al final no hubieran utilizado en la película y dijeran, venga vamos a echar todo esto en el videojuego. Te puedes despachar a gusto con los enemigos de las formas más variadas y a cada cual más bruta, ya sea usando las garras o ciertos objetos del entorno. Como muchos juegos de su época estaba fuertemente inspirado en la saga God of War. Tienes un botón de ataque débil, uno de ataque fuerte, uno para agarrar a los enemigos para después lanzarlos o hacerles perrerías. Puedes protegerte de los ataques e incluso contraatacar aunque solo con los golpes cuerpo a cuerpo. Y las granadas, por algún motivo. Los ataques mágicos son sustituidos aquí por técnicas de furia, la cual se recupera recolectando esferas rojas que se obtienen al machacar enemigos o al romper ciertos objetos del escenario. Aunque la verdad parece más de color naranja, como los envoltorios de Tigretón. También hay ligeros toques de rol, machacar enemigos y encontrar las chapas de identificación sueltas por los distintos escenarios nos permiten ganar experiencia con la que subir de nivel a lo ethno, lo que aumenta su salud y nos da puntos para mejorar estadística. Como el ataque o la furia. Así como mejoras para las habilidades especiales. También encontraremos sueltos por el escenario mutágenos que permiten mejorar aún más al personaje y a medida que combatimos, subimos también los reflejos de combate que aumentan el daño que hacemos a determinados tipos de enemigos. La mayor contribución de este juego es la habilidad de embestida, que permite a Logan lanzarse sobre un enemigo recorriendo largas distancias como si tuviera delante un Tigretón. Es de mucha ayuda con los enemigos que atacan de lejos, aunque algunos son capaces de protegerse de este ataque. No todo es reventar a gente a garrazos, también habrá una cierta parte de plataformeo y algunos pequeños puzles para romper la monotonía. Una de las cosas que más me gustan de este juego es lo bien representada que está la capacidad de curación del ovetno. En otras entregas siempre he tenido la impresión de que estaba un poco nerfeada. En este es la primera vez que tengo la sensación de llevar una máquina de matar imparable forrada de adamantium. Es de los pocos juegos en los que tener una vida que se regenera y un protagonista que se recupera de todo tipo de daño, tiene absoluto sentido. Y la verdad es que no es muy fácil ver la pantalla de Game Over en este juego en el nivel de dificultad medio. Los daños que sufre lovetno no solo reducen la barra de salud, también se reflejan en el propio aspecto del protagonista. Los cortes, los balazos e incluso las quemaduras pueden convertir al garras en poco menos que un esqueleto andante si recibe el suficiente castigo. Pero dale un poco de tiempo y verás como las heridas se van cerrando y curando en tiempo real. Dentro de sus limitaciones es un efecto bastante chulo. En general resulta sorprendente que este juego saliera tan bien teniendo en cuenta el poco tiempo de desarrollo con el que cuentan este tipo de adaptaciones. Aquí se demuestra el nivel de Raven Software que fue capaz de sacar un buen producto pese a los límites de tiempo. Realmente es un juego al que disfruto volviendo de cuando en cuando a hacer el cabra durante un rato. Bueno, el lovetno más bien. Se controla bastante bien, es muy entretenido y tiene cierta variedad de escenarios, desde las junglas y templos perdidos de África a la base de ciencia ficción de los centinelas. Aunque parezca mentira, a este videojuego lo pondría entre las mejores adaptaciones de películas que he jugado. Aunque la verdad sea dicha, el listón no es que esté muy alto. ¿Qué pegas le pondría? Bueno, en primer lugar hay poca variedad de enemigos. En las fases de África te hartas de enfrentarte a los tres tipos distintos de macheteros, que luego son los mismos que los macheteros de Stryker. Luego te encuentras a los que parecen estatuas en la jungla, que son básicamente los mismos que te encuentras en la fase de Gámbito de Dama. O más bien serían damas de Gámbito. Los fusileros de la jungla del pasado son iguales que los que encuentras fuera de ella en el presente. Los leviatanes de la jungla se combaten igual que los wendigos del presente. A la postre hay únicamente un puñado de enemigos que no se repitan. Eso afecta también a los jefes finales, que son un poco birria, en especial el último enfrentamiento con Masacre. Tienes que repetir la misma lucha tres veces y las dos últimas se tienen que hacer de un tirón y en un lugar muy estrecho en el que es fácil caerse. En segundo lugar, no es un juego muy largo. En una tarde o como mucho en dos puedes pasártelo, lo cual es bueno ya que podría hacerse repetitivo si durase más, pero por el contrario, la rejugabilidad es un tanto limitada. Aparte de intentar conseguir todos los trofeos o logros, lo único que le queda al jugador es encontrar todos los secretos de los niveles. Aparte de localizar todos los mutágenos y todas las chapas de identificación, creedme si os digo que esto último no es fácil, podemos buscar los muñecos de Lobetno repartidos a lo largo y ancho del juego. Estos muñecos desbloquean desafíos que, al superarlos, nos permiten a su vez desbloquear uniformes alternativos para Logan. Además, también hay tres huevos de pascua importantes repartidos por los mapeados, incluyendo una sorpresa muy golosa. Parece que la tarta, después de todo, no era una mentira, aunque seguro que a Logan le hubiera gustado más que estuviera hecha de tigretones. Menos mal que Logan no pueda alcanzarme o si no haría el dilema del tranvía conmigo, con resultado predecible. Hay una tercera pega que no es propia del juego en sí y es su disponibilidad. Activision perdió la licencia de los juegos de X-Men hace bastante tiempo, por lo que la única forma de jugar este juego en la actualidad es tener una copia física, así que hacerse con este juego puede salir un pelín caro. X-Men Origins Lobetno es hasta la fecha el mejor videojuego protagonizado en exclusiva por el mutante canadiense y una de las mejores adaptaciones de película a videojuego que se han hecho. Sin embargo, comparado con el resto de videojuegos en general, no pasa de correcto. Dados los problemas de disponibilidad que tiene y teniendo en cuenta que hay un nuevo juego en marcha que podría ser incluso mejor, yo tampoco recomendaría la compra de este a cualquier precio. Si lo podéis encontrar de segunda mano a buen precio, si podéis haceros con él de la forma que sea, yo diría que adelante, pero no paguéis precios exorbitantes por él. No merece tanto la pena. Chau! 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 ¡Ey! ¡Sacadme una foto! ¡Envíame una copia!